Música Los exterminadores, rancho, las cubatas, Jorge Orihuela, regálele fuerte ese aplauso, que los jinetes y caporales que cabalgan para darle ese gusto y satisfacción para toda esta gente, salgan limpios amparados por tu santa protección, amén, amén, amén señor, regáleme las palmas, regáleme la diana mi banda, que comience Caripeo. Música Búsquete, búsquete, búsquete gallito Ahí va, ahí me fue Así sale, así sale En esa revuelta bandita, la revuelta matorra Gallito de oro de Akanlipa Demostrando poder, habilidad, destreza Pierna fuego en la cintura Meteor a los palos en el metal Un bretaño milagro Ese pedazo ha avanzado Buena forma Un toro prieto con la blanca Extraordinario en el reparo Caballero de la noche Lo busca la espalda de arriba Cuidado el baño Sáquenlo, sáquenlo Arriba, ya lo voy a decir La anda buscándola, va a encontrar El de los inguentes se pone Es el tremendísimo dólar Las cubartas, Jorge Orihuela Ahí va, así le cañó Así se va Así se va la vuelta Ay, ay, ay Ahí está la más humilde Esto es las infernales del rayito de zapata Anda buscándola, va a encontrar La migra de la agonía Ese es el sello de la casa ¡Ay! ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡Ay! ¡No va a caer! ¡No va a caer! ¡Ay, no va a caer! ¡Ay, no va a caer!